Lo tienen en la mira. Oliver Sone interesa a histórico equipo de Turquía. Medios deportivos de Dinamarca informaron que un histórico club de Turquía tiene en la mira a Oliver Sone, quien destaca con un gran nivel en el Silkeborg. Así damos punto inicial al contenido futbolero del día. Yo soy Christopher y te damos la bienvenida a la mejor información del día. Arrancamos. El gran nivel mostrado por Oliver Sone con el Silkeborg no ha pasado desapercibido. Y es que el lateral peruano danés destaca con un buen rendimiento en su club, motivo que lo ha llevado a ser objetivo de grandes equipos como es el caso del Trapsonsport, uno de los clubes históricos de Turquía. Eso sí, tal parece que el defensor no es el único que interesa en la institución turca, teniendo a otra figura de la primera división de Dinamarca en agenda. Tal como informó el medio Fanatic, el Trapsonsport tiene como objetivo reforzar la banda derecha de su plantel y tiene en lista a dos jugadores para el puesto. El primero es Oliver Sone, mientras que el segundo es Daiki Hashoka, futbolista japonés que viste los colores del Sintruidense de Bélgica. La fuente citada señala que el club turco tiene decidido sumar a solo uno de los laterales a su plantilla para lo que resta del torneo de su país. Al día de hoy, el conjunto atigrado marcha en la tercera posición con 37 puntos, a 17 de los líderes Fenerbahce y Galatasaray. Eso sí, se encuentran en zona de clasificación directa a la Europa League. Es necesario mencionar que de acuerdo al conocido portal Transfermarkt, Oliver Sone tiene un precio actual de 1.20 millones de euros y el segundo jugador más caro del plantel del Silkeborg IF. Además, su precio actual es el más alto que ha tenido al defensor en toda su carrera. ¿Cuándo podría debutar Oliver Sone con Perú? De acuerdo al calendario de fechas FIFA, la selección peruana sostendrá amistosos en el mes de marzo y junio del año 2024. Por ahora se conocen a los rivales de la primera fecha del año, Nicaragua y República Dominicana, pero estos partidos serían de preparación para lo que será la Copa América a disputarse a mitad de año. De no ser así, también existe la opción de ser convocado en el reinicio de las eliminatorias 2026, cuando la bicolor juegue ante Colombia de local y Ecuador de visita por las fechas 7 y 8. Asimismo, existe la opción que, ante un llamado desde Dinamarca, puede debutar sin problemas por su doble nacionalidad. De ser así, ya no podría ser considerado por Perú, cuando vuelve a jugar la selección peruana. Luego del partido contra Venezuela, la selección peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las eliminatorias. La selección peruana todavía no ha tenido su estreno bajo el mando del técnico Jorge Fosati, y es que el uruguayo asumió luego de que Juan Reynoso dejara su cargo tras el empate en condición de local contra Venezuela en la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. En ese sentido, el entrenador tendrá su estreno ante dos rivales de la CONCACAF, los cuales fueron confirmados con día, hora y lugar. A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol anunció que la bicolor se medirá ante Nicaragua y República Dominicana en la fecha FIFA de marzo. De acuerdo con el post, el primer choque con los azules y blancos se disputará el viernes 22 de marzo a las 20.30 horas, mientras que ante los dominicanos será el martes 26 en la misma franja horaria. Es importante mencionar que los dos partidos se llevarán a cabo en la ciudad de Lima, a la espera de definir el escenario. El Estadio Nacional, casa de la selección peruana, no estará habilitado para esos días, ya que habrá un concierto el 20 de marzo, por lo que hasta el día del duelo con los nicaragüenses el campo no estaría en óptimas condiciones. De esta manera, desde la FPF contemplan que los encuentros se jueguen en el Estadio Monumental o en el Alejandro Villanueva a falta de confirmación oficial. Jorge Fossati sobre rechazo de enfrentar a Italia Era de conocimiento público de que la Blanquirroja estaba a poco de cerrar acuerdos para jugar ante Italia y Guatemala en Estados Unidos en marzo. Sin embargo, Jorge Fossati señaló que uno de los motivos por el cual estas posibilidades se truncaron se debió a asuntos comerciales. Una de las razones por las que decidimos que esos partidos, ante Italia y Guatemala, no se iban a jugar fue por temas de contratos en Estados Unidos. Si bien no dieron los motivos, Alianza Lima decidió no contar más con Carlos Zambrano de cara a la temporada entrante pese a tener contrato vigente. A raíz de esta decisión, muchos personajes relacionados al fútbol nacional decidieron opinar al respecto y uno de ellos fue Coqui González. El conocido periodista salió al frente para cuestionar la actitud del defensor y reveló detalles exclusivos de la relación que mantuvo con el club. Además, desmintió lo que dijo días atrás durante el programa deportivo Footmax de Liga 1 Max donde indicó que no entendía por qué le bajaron el dedo. Carlos Zambrano, ¿cree que tu conducta es la de un profesional? ¿Vas a negar que llamaste a Alianza Lima a pedir más días de vacaciones? ¿Vas a negar que no pasabas por la balanza o que hacías todo lo posible para no hacerlo? ¿Vas a negar que tenías 90 de pliex antes del partido contra Bolivia? ¿Vas a negar que tuviste más de una indisciplina? Sostuvo el comunicado en un inicio. Primero Carlos Zambrano. Carlos Zambrano. Y te lo digo, Carlos. Tu conducta, tu conducta de verdad, tu conducta de verdad, ¿crees que es la de un profesional? ¿Vas a negar que apenas salieron de vacaciones? ¿Llamaste a Alianza Lima a pedir más días de vacaciones? ¿Vas a negar que antes que te enteres que Alianza Lima no quería contar contigo, ¿no llamaste a pedir más días de vacaciones? ¿Vas a negar que no pasabas por la balanza o que hacías todo lo posible por no pasar por la balanza? ¿Vas a negar que tenías 90 de pliegues antes del partido con Bolivia? ¿Vas a negar que tuviste más de una indisciplina a pesar de que solo se conoció una, la del cumpleaños de tu señora, que espero que la haya pasado muy bien? ¿Vas a negar eso? ¿Tú crees, Carlos Zambrano, que tu comportamiento ha sido el de un profesional que se formó en Europa? ¿Tú también hablaste mucho tiempo de que querías llegar a Alianza Lima, de que eres hinchas de Alianza Lima y que querías cumplir el sueño? Cumpliste el sueño de jugar en Alianza Lima, pero te quedó muy grande la posibilidad de cumplir el sueño de ser campeón. Lo tuviste en las manos, Carlos. ¿Y sabes qué es lo que más pena me da, Carlos? Que yo creo que tú eres el defensor peruano con más condiciones de la historia. Y te lo digo, más condiciones que Alberto Rodríguez. Porque físicamente estabas un nivel arriba de Alberto Rodríguez. Por condiciones pudiste ser el mejor defensor de los últimos 50 años del fútbol peruano. Por tu conducta, por tu manera de llevar la vida, te perdiste el sueño de tu vida, de jugar un Mundial. O tú crees que Cristian Ramos, con el mayor respeto y cariño para Cristian Ramos, es mejor defensor que tú. Y Cristian Ramos jugó un Mundial. O tú crees que Miguel Araujo es mejor defensor que tú y Miguel Araujo fue a Rusia. O tú crees que Anderson Santamaría es mejor defensor que tú y Anderson jugó el Mundial de Rusia 2018. Tú te perdiste el Mundial. Tú te sacaste de la selección. Tú solo. Rodrigo GB, mister, pero si ya se sabía, Zambrano dijo que está muy cansado. Por eso llegó a Alianza. Y ni cagando va a ir a la Liga Argentina, güey. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende. Yo creo que Zambrano ya está en otra etapa de su vida. Está en otra etapa de su vida. Creo que está en su etapa más empresarial. ¿No? En su etapa más empresarial. Me parece eso. Es más, creo que hasta se vienen novedades en cuanto a esa faceta. ¿Qué tiene que ver con la organización de torneos? Creería yo. Creería. Y bueno, mi amigo futbolero, así culminamos con el video pelotero del día de hoy. ¿Qué opinión te deja el compilado futbolero del día? Déjanos tu apreciación y nos vemos en un siguiente video.